Hola, bienvenido a mi canal, hoy estaremos explorando 5 de los animales más venenosos del mundo. Estoy agradecido por tu apoyo. En este canal, encontrarás contenido de animales y psicología, espero que mis vídeos lo entretengan, eduquen o inspiren de alguna manera. Si aún no lo has hecho, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nuevo vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje, y no puedo esperar a ver a dónde nos lleva. Número 5. Mambe negra. Esta es una especie de serpiente africana que se distingue de las demás por su rapidez de ataque. Cuando se siente en peligro, puede ser muy violenta y letalmente venenosa. Incluso, aparece varias veces en diversos mitos de las tribus subsaharianas, en los que se le atribuyen poderes mágicos de destrucción. Se caracteriza por tener una piel color verde oliva, con casi 2.5 metros de longitud promedio. Generalmente, está en las colinas del sur y del este del continente africano, y es capaz de reptar a 20 kilómetros por hora. A diferencia de la creencia popular, esta serpiente adquiere su nombre de la coloración oscura de sus fauces. Número 4. Pez piedra. El pez piedra, sin ancella hórrida, es el actinopterigio más venenoso del mundo. El nombre aparece precisamente por el aspecto que ofrece, semejante a una roca. El contacto con las espinas de sus aletas es mortal para el ser humano, ya que su veneno es similar al de una cobra. El dolor es muy intenso y angustioso para quien no padece. Con navajas bajo los ojos, los peces piedra están entre los animales más peligrosos del mar. Su distintivo, sable lagrimal, puede ser utilizado a gusto por el animal, ya que lo puede sacar y retraer desde sus mejillas cuando lo necesita. Además de esto, el animal cuenta con una aleta dorsal espinosa que lo protege de depredadores potenciales. Número 4. Pulpo de anillos azules. El Apalochlaena lunulata se distingue de todos los animales marinos por los luminosos anillos azules que revisten la totalidad de su cuerpo. En total, no mide más de 10 centímetros, pero es uno de los moluscos cefalópodos más letales del reino animal. Puede encontrarse en las aguas tropicales del Indo-Pacífico Occidental, generalmente en Sri Lanka, Filipinas, Australia y al sur de Japón. A diferencia de otros pulpos, este no es comestible. Por el contrario, es altamente tóxico. Aunque tiene una apariencia apacible, la saliva de este animal puede causar náuseas fuertes, pérdida del habla, una coloración azul en las extremidades y hemorragias en el cuerpo humano. La coloración de estos animales marinos varía según el entorno en el que se desenvuelva. Sin embargo, generalmente oscilan entre el amarillo mostaza y tonalidades de ocre. El color de la piel resalta con el azul eléctrico de los anillos, que pueden medir hasta 8 milímetros de diámetro. Número 2. Araña reclusa parda. En el puesto número tú encontramos a la araña reclusa parda, loxosteles reclusa, como uno de los 10 animales más venenosos. La loxosteles reclusa puede ser mortal según la masa del individuo y si más no, su veneno actúa disolviendo los tejidos de la piel mientras le causa una muerte celular que puede acabar en amputación. El efecto es 10 veces más poderoso que el ácido sulfúrico. Ahora bien, ¿qué puedes hacer si te pica una araña reclusa parda? Te recomendamos. Aplicar hielo en la herida, reduce la velocidad de penetración del veneno. No te muevas en exceso, llama a una ambulancia. Lava la zona con agua y jabón. Número 1. Rana dorada venenosa. La rana dorada venenosa, rana dardo dorada o rana de dardo venenosa, fillobates terribilis, es un anfibio anuro de la familia dendrobatida endémica de la costa pacífica colombiana y el animal más venenoso del mundo. Su veneno es capaz de matar a 1.500 personas. Antiguamente, los nativos mojaban las puntas de sus flechas con el veneno, lo que las hacía más letales. Aunque su aspecto entrañable y amistoso parezca inofensivo, la piel de esta rana está impregnada de batracotoxina, un alcaloide venenoso que puede provocar una contracción muscular tetánica e incluso la muerte por paro respiratorio. Generalmente, se les encuentra bajo las copas de árboles en selvas tropicales. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que lo hayas encontrado útil, entretenido, perspicaz. Si lo disfrutaste, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para obtener más contenido como este. Y como siempre, me encanta saber de ti, así que deja tus comentarios y opiniones a continuación. Gracias de nuevo, nos vemos en el próximo vídeo.